Hola, ¿cómo están? Yo soy Yanni y hoy estamos transmitiendo desde la famosa cocina. Y este video lo hice, les prometí que en el siguiente video iba a ser uno en la cocina y pues hoy vamos a hacer un delicioso y famoso mole que se conoce mucho aquí en México, en donde yo vi. Y esta idea fue en mi cabeza, fue desde que vi la película de Canela, que está muy padre porque se trata de una niña y su abuelita que cocinaba en el mundo desde el infierno. Y su mamá estaría muerta y ya no pudieron cocinar desde ahí, pero les recomiendo mucho esta película. Espero que les guste el video y pues vamos a comenzar con los ingredientes. Ah, y antes dale like, suscribirse y pues vamos a comenzar. El primer chile son cuatro chiles de este colorín para... que es muy delicioso. Para darle saborcito. Y tres chiles mirasol, cinco chiles de estos ancho y tres chiles de la tierra. También el pollo. Este yo ya lo limpié y todo y pues me he adelantado mucho con el agua y el sartén. Y ya estoy calentando el agua. También tenemos un plátano. Yo no lo encontré del macho, pero si ustedes tienen allá en donde viven, pues compren uno del macho. Una tortilla de maíz. Y un triangulito de estos de las barras de chocolate. Yo compré este de las barras de la abuelita. Dos rebanadas de cebolla. Seis, 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 este, de pimientas. Y cuatro clavitos de, de, de olor. Y también tres vientitos de ajo. Y también, y por supuestamente, una rebanadita de canela. Y también, un cuartito, no, como sesenta gramos, setenta. Sesenta o setenta gramos de nuez. Anteca vegetal, aproximadamente lo que ustedes necesitan para freír todo. Bien, la misma, lo mismo que la nuez. Pero en esto, esto es cacahuate, que es setenta o sesenta gramos. Ajo en jolí. También unas seis rebanaditas de, de almendra. Y también lo mismo de, de pasas, igual que el cacahuate y la nuez. También un poco de sal para darle sabor. Porque en los, este, ¿cómo se llaman? En los shows de cocina, siempre decían, le falta sal. Entonces, para que no lo digan eso, vamos a dejar de sal. También un plato en donde poner las semillas de los chiles. Y lavarse súper, mega bien. Las manitas, mmm. El primer paso es, este, cocinar el pollo, que son nuestros, en el agua. Y tienen que comprar la cantidad de, de nuestros pollo, de cuantas personas coman. Y pues vamos a llevar los sacos. Si eres una niña que está cocinando, ten mucho cuidado, que no te vayas a quemar. Y ya que tenemos esto, vamos a dejar en el plato. Y, y, esto, este chile que es el colorín, yo ya lo encontré limpio. Y no encontré los demás limpios, entonces vamos a pasarlos a un platito. Y tienen que usar un cuchillito. Ya encontré este que no es tan filoso para mí. Y, y si ustedes no encuentran de estos, tengan mucho cuidado, eh. No se me vayan a cortar. Un platito para poner las semillas y no, no sé, se lo... Algunos, algunos de estos son, este, picocitos. Así que tengan cuidadito. Y, ya terminamos con los chiles. Y, lavense muy bien las manos después de hacer esto, porque después se pueden tallar los ojos. Se puede, este, puede, les puede nadar mucho los ojos. Entonces, me voy a lavar las manos. Y, ya vamos a irnos a la estufa. Y, en esta parte tienen que tener súper, mega cuidado. Tienen que ponerlo a fuego bajo. Y, yo creo que es mejor comer una cucharadita de madera. Y, yo no, yo no los voy a hacer con aceite. Los voy a hacer con manteca. ¡Uf! Y, los manteca, ¿no? Voy a enseñar cómo poner un chile aquí con cuidadito y no va a soltar nada, eh. Y, miren, así va a salir con el azito como rojito y que se ve un poco quemado. Y, eso significa que ya están nuestros chiles. Vas a estar como que escurriendo porque le eché, creo que mucha manteca. Ay, está muy caliente. Y, pues, voy a echarle más chile. O sea, este, es agua caliente con esta cuchara que es para los chiles, para que se ablanen. Vamos a echarle poco a poco, eh. Poco a poco, lentamente. Y, vamos a dejar ahí nuestros chiles. En el mismo sartén vamos a creer todo, menos la cebolla. Que tiene que todo esté en el mismo plato, pero, porque lo vamos a licuar todo junto. Y, pues, ya está muy cortisita y vamos a creer lo demás. En el siguiente paso necesitaremos una licuadora, la que ustedes tengan. Nuestros ingredientes en la licuadora, menos el chocolate. Y, vamos a hacerle una cucharada de caldo de pollo en donde cocimos el mismo. Y, vamos a licuarlo en uno, dos, tres. ¡Despegué! Miren la consistencia. Está muy espesa. Y, pues, aquí tenemos un poco de manteca y la pusimos con fuego medio, en una ollita. Y, vamos a hacerle lo que licuamos. ¡Ah! Está súper pesado. ¡Ah! ¡Ah! Y, vamos a hacerle todo. Y, vamos a hacerle, poco a poco, el caldo de pollo. Con una cucharita de madera vas a mover Y tienes que moverlo y moverlo porque así no se puede pegar Y también vas a necesitar un poco de chocolate y lo vas a rallar con tu rallador Yo tengo esto Y pues miren ya quedó esta Comidita deliciosa que es la consistencia que yo quería Y como ven está un color rojo delicioso que Ay se me empezó aquí en la garganta Y pues nada más nos falta emplatar Yo me hice un arrocito y lo serví Y también aquí ya tengo mi mostrito para agarrar tu mole que lo preparamos deliciosamente Ahora se van a echar por encima Y también vamos a poner nuestro ajonjol Está deliciosa Que me hayan gustado esta receta deliciosa que a mí no me salió este así tan dulce ni tan salado Sino un poquito picocito y un poquito dulce Estuvo delicioso Y otra vez voy a regalar boletos para ir al cine Y la dinámica es otra vez Es casi igual Dale like Suscribirse en el botoncito de aquí abajito Rojo que no sé dónde está Y por los comentarios tienen que decir alguna receta de cocina Si es dulce, salada, dulce, lo que ustedes quieran Y va a hacer por sorteo otra vez Y la receta que gané voy a hacerla en un video Espero que les haya gustado Y antes que nada de irme voy a mandar saluditos Le mando saludos a mi abuela María Que fue la que me hizo, me ayudó, bueno me enseñó a hacer este mol Te amo abuela También a mi hermanito Que es el que ha salido casi en todos mis videos Que se llama Manuel Y también a un tío que yo tengo que se llama Daniel También a mis padres Y pues ya fue todos los saluditos Oh, si no es maldito A Laila Valeria Los amo Bye